Muy buenos días amigos, bienvenidos a mi canal, La Cocina Fácil de Mani. Hoy vamos a preparar una pizza de coliflor. Vais a ver que es súper digestiva y queda buenísima. Mirad, yo aquí tengo como un medio kilo de coliflor que me ha quedado, que he hecho al vapor al mediodía. Y la vamos a chafar y la voy a hacer. Mirad, me quedaba un poquito de salmón y cuatro langostinos. Va a ser una pizza súper saludable y buenísima. Y vamos a, aparte vamos a necesitar un huevo, un poquito de salsa de tomate, pimienta, orégano y aquí tengo queso rallado. Que añadiremos a la masa de la pizza. En primer lugar vamos a aliñar la col. Le voy a poner un poquito de orégano. Le doy un poquito de sabor. Si queréis ponerle sal, se le puede poner sal. Yo no le voy a ponerle. Le ponemos un poco de pimienta. Le añadimos el huevo. Y un poquito de queso. Chafamos muy bien chafadito. Lo picamos o si queréis hacerlo con un rallador, pues perfectamente. Hasta que todo esté bien mezclado y bien chafadito. Tengo el horno encendido. Lo he puesto arriba y abajo a 200 grados. Porque primero voy a poner la masa de... O sea, la base de la pizza, que va a ser de la col. La voy a poner 15 minutos arriba y abajo para que se seque, se vaya toda la humedad antes de poner el relleno. He puesto el papel en la bandeja que tengo preparada para hacer las pizzas. Y ahora lo que hacemos es ponerla todo, más o menos la masa, que quede toda igual. Y la voy a poner en el horno unos 15 minutos. Arriba y abajo a 200 grados para que se seque y pierda la humedad. Arriba y abajo a 200 grados para que seque y pierda la humedad. La he tenido 20 minutos porque estaba bastante húmeda, arriba abajo veis y ya la tengo tostadita. Y ahora ya le voy a poner la salsa de tomate por encima. Y yo le voy a poner un pelín más de orégano y ahora ya directamente al horno. Mirad que pintaza que tiene y huele de maravilla. Ya tenemos nuestra pizza reciclada, de una col reciclada y queda súper súper deliciosa. Dejamos que enfríe y la vamos a probar. Pues muy bien amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre una receta fácil, sana y nutritiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!